Dr. Racing Dr. Racing te informa, este domingo 31 de marzo comienza el campeonato de rally del Automóvil Club Peruano con la primera fecha denominada Rally Apertura Copa La Ruta de los Cuchimilcos. Se va a desarrollar entre las localidades de Guaral y Trapiche dividido en cuatro especiales. El primero comienza en Palpa a las 9 de la mañana. Luego tenemos el especial de Trapiche de 20 kilómetros de recorrido que empezará a las 9 y 43. Posteriormente a las 12 y 27 de la tarde tenemos el especial de regreso desde Trapiche hasta Portachuelo. Y luego a las 1 y 10 de la tarde el cuarto y último especial hacia Palpa. La ruta se cierra a las 7 y 20 de la mañana en el sector de Palpa y a las 8 de la mañana en el sector de Trapiche. Tenemos 28 pilotos divididos en las categorías Joiner, Super 1600, Super 2000, Camionetas, Tracción Integral y la categoría UTB. Entre los inscritos tenemos a Así que amigos de Doctor Racing ya lo saben este domingo 31 de marzo comienza el campeonato de Rally ACP 2019 con el Rally Apertura Copa La Ruta de los Cuchimilcos entre Guaral y Trapiche. ¡Gracias!